La policía capturó en las últimas horas a un hombre señalado de violar y atacar con arma blanca a una menor de edad el pasado 8 de diciembre en un barrio al sur de Valledupar. En el hecho, el adolescente perdió el ojo izquierdo. En el corregimiento de Mariangó, la jurisdicción de Valledupar fue capturado a este joven de 19 años que al parecer aprovechó la soledad en la que se encontraba un adolescente de 16 años para accederla sexualmente y atacarla con un arma blanca en medio del acto. Por respeto a la menor de edad y para proteger su identidad, nos abstenemos de identificar al agresor. Procedente de la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, en el vecino país de Venezuela, era conocido de esta menor, pero este joven de manera abusiva la accede carnalmente mediante intimidaciones con un arma cortopunzante, también la lesiona con esta arma cortopunzante, le causa una lesión grave en uno de sus ojos y hay la pérdida total del ojo en esta menor. La madre de la joven, en medio del llanto, narró lo sucedido en la madrugada del 8 de diciembre. Ella se paró, se paró a force allá y él le decía, la cogía, la tiraba, la estrujaba, mejor dicho, y él como que la quería matar porque él la perseguía y en el momento ella, o sea, ella vino y le tiró la lavadora, cuando le tiró la lavadora fue que ella se escapó, corrió, corrió, huyó, mi hija. La menor está siendo atendida por médicos y psicólogos para recuperarse de este lamentable hecho y mientras tanto el agresor está en una cárcel a la espera de enfrentarse ante la justicia. Desde la capital del departamento del Cesar, Andrés Llamazdova, Noticias Caracol.